Como ustedes saben, nosotros establecimos en el puesto de mando unificado en Guayaquil, en el estado de excepción, cuatro objetivos fundamentales. El primero, que era la localización y captura de blancos de mediano valor, los gatilleros, que son los que generan la violencia en los territorios, y eso hemos tenido buenos resultados. 209 detenidos de los diferentes grupos de delincuencia organizada, que están debidamente establecidos acá. El objetivo número dos era los vacunadores y la extorsión. En eso hemos tenido muy buenos resultados. Tenemos 212 detenidos, 91 en tema de secuestros y 121 en extorsión. El objetivo tercero era los operativos MASA, que de manera conjunta con Fuerza Armada estamos trabajando. Y el cuarto era el tema de la reducción de muertes violentas. En ese sentido, en Guayaquil tenemos una reducción del 6%. En Los Ríos tenemos una reducción de 16 muertes violentas menos, traducido al 13%. Y en Santa Elena el 19%, significa que existen 48 muertes violentas menos en el comparativo, lo que significa aproximadamente el 9%. Esto es importante porque estos sectores venían creciendo al 30 y al 40%. No solamente se ha contenido, se ha reducido esta tendencia y eso es bueno. Y también en el tema del delitos comunes, que es lo que la ciudadanía en el día a día, tenemos una reducción en estos territorios en estado de excepción del 18%, lo que significa 1.012 delitos menos. Acabamos de analizar el tema de una manera más amplia. Y entendemos que con los estados de excepción, si bien antes, cuando no había todavía la posibilidad de usar Fuerzas Armadas en condiciones normales, daban un alivio a las personas, también afectaban a la economía, al turismo en importantes sectores del país. En virtud de que ahora las mismas operaciones que antes era necesario hacerlas mediante la expedición de un decreto declarando la excepción, las mismas operaciones con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, se pueden hacer ya sin afectar a la economía de las personas, de las empresas de estas provincias. Así es que vamos a levantar el estado de excepción y solamente en alguna circunstancia muy especial que podría producirse, se acudiría a esta figura, porque ha dejado de ser necesaria para poder hacer todo lo que necesitamos en virtud de lograr la paz, la tranquilidad, esta tarea tan ardua que no se puede conseguir desde la noche a la mañana, pero en la que están trabajando profesionalmente y con todos los medios disponibles nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía.